Si una persona tarda mucho en responderte o simplemente ve tu mensaje y no contesta, en realidad ya te ha dado una respuesta. La respuesta está ahí, justo frente a ti. Eso de, no tengo tiempo, o, me olvidé, no existe. Cuando alguien es importante en nuestra vida, no lo dejamos para después. Nadie está tan ocupado como para no poder responder un simple hola o mandar un buen día. Lleva solo unos segundos enviar un mensaje. El día tiene 24 horas. Y si no mereces ni unos segundos del tiempo de otra persona, entonces esa persona no merece ni un segundo del tuyo. Si no eres prioridad, siempre serás tratado como una segunda opción. Siempre serás reemplazado por cualquier cosa o por cualquiera. No vale la pena ocupar ese lugar de segunda opción. Si te sientes así, aléjate lo más rápido posible. No gastes mensajes con quien no te responde. No gastes palabras con quien no te escucha. Y sobre todo, no desperdicies tu vida ni tu tiempo con quien no lo merece. Asegúrate de estar rodeado de quienes realmente valoran tu presencia. No te escucha. Gracias por ver el video.